¿Qué es lo que te ha hecho? ¿Qué es lo que te ha hecho? Normalmente yo siempre he usado la... o sea, siempre he pintado lo que sea variado se ha hecho el soporte, ¿no? murales, lienzos, los regalos, estos escombros que siempre he venido a utilizarlo hace un tiempo dibujos y cosas así, ¿no? alguna que otra producción de los videos míos con su visión y ayuda de otros amigos que sí tienen más experiencia en audiovisual pero siempre he sido la pintura, ¿no? la pintura en diferentes soportes mi obra sí o sea, para mirar mi obra es muy complicado desde Cuba porque ya la mayoría de mis murales no existen y... y lo que sí hago, o sea continúo siendo en la serie Regalos esta serie que son los escombros que encuentro en la calle y...